Amigos y amigas, hoy voy a mostrar mi álbum de Pokémon completo. Acá está mi álbum, como pueden ver, es de Pokémon, les voy a dar la vuelta y miren. Está un poco gastado, porque lo comé mucho. Espérenme un poco, de ahí seguimos. Bueno, después de la pausa, ahora voy a mostrar mis cartas. Ok, por si acaso voy a estar pausando para mostrar páginas, perdón. Para mostrar páginas. Ahora los vamos a abrir y acá pueden ver. Ahora vamos a mostrar mis cartas negras, mis cartas negras. Perdón que se escuchan bocinas, son los autos que pasan, XD. Y ese ruido que ven ahí, es al lado de mi casa, XD. Ahora voy a mostrar la primera página. Bueno, acá está la primera página. Con las primeras cartas negras. Y que se salen un poquito, porque... No sé, XD. Ok, vamos primero con el Tornados B. Ahí lo pueden ver. Y ahora vamos con el... Ha evolucionado a Tornados B Max. Ahí lo pueden ver, el Tornados B Max. Ahora, el Leifelon... El Leifelon... Leifelon... De 200 de vida. Y ojo que el ataque 90 más. Miren, muy bonito el Pokémon. El ataque se llama Hoja Aguda. Miren, wow. Ahora vamos con el último Pokémon de esta página. El Mol 3 de Galar. No lo pueden ver. Con 220 de vida. Y el ataque es ahora Abrazadora y Alas Incendiarias. Sí. Ahí está. Perdón que me demoré tanto en hablar, porque tengo que hacer algunas pequeñas pausas. Me cuesta un poquito acordarme de lo que tengo que decir. Pero no me importa. Vamos con la segunda página. Ok, acá les muestro la segunda página. Para que me están viendo. ¿Algunos fans de Pokémon por ahí? ¿Algunos fans de Pokémon? ¿De las cartas? Ok. Mostramos el primer Pokémon. El Cal... El Cal... El Calyrex. Ginete Glaciar B Max. 320 de vida. Ahí están los ataques. Espera un poco. De ahí seguimos. Bueno. Acá les muestro el segundo Pokémon. El Sandacón de B Max. Tiene la misma vida que el anterior Pokémon. Ahí están los ataques. Ahora vamos con el penúltimo Pokémon de esta página. El... El... O-O... 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 O-L-U-H-U. El... O-H-U-U... X. De 190 de vida. Poquita. Y acá tenemos el... Ya meten a X. El ataque X. ahora vamos con el último pokémon de esta página el medichan ve el golpe fluido es de 210 de energía puño tenemos los ataques por un poco de ahí seguimos bueno después de esta corta pausa esta pausa corta avanzamos a la siguiente página ok ahora vamos a mostrar el pokémon glaceon ve de 210 de vida energía tipo agua y expresa 120 y lo pueden ver ahora vamos con el otro el el trevenant ve la misma vida que el anterior pokémon y también tiene el mismo ataque pero cambia el nombre y acá igual uy que le pasa a esta se está como desgastando ven ahí se está como desgastando o es así no sé que así no sé si se alcanza bien si parece que se desgastó un poco pero bueno avancemos al siguiente pokémon al penúltimo el el act del art pero un poco porque ya me acordé del nombre es el art art o bich perdón que habla de eso que me cuesta un poquito hablar así que no se preocupen 220 de vida tipo agua también y acá está los ataques me metí un poco la mano y acá tenemos al volcarona b 210 de vida tipo fuego obviamente porque dice el el que está en lo que sí que ella está en los tres ahora avanzamos a la si no me equivoco a la tercera página no a la cuarta página del álbum de pokémon acá tenemos al slow king de galar de max 320 parece que no recuerdo o sea de tipo esa energía es golpe brusco y maxi toxicidad de 10 de 10 ya desde ataque y tenemos el celebi b max 310 tipo hoja y ahí está los ataques acá tenemos al plastic game b max de 320 de de vida tipo fuego espérame un poco de ahí seguimos le vamos a hacer una modificación al libro en 3 2 1 ya tarán ya listo ya le hice la modificación ahí ahí está ahí mostramos los pokémones avancemos con la otra página ahora acá está la quinta página ahí ponemos los pokémones ahora vamos con la sexta página ahí la pueden ver los pokémoncitos el blasto o sea es buenísimo igual ahora vamos con si no me equivoco la séptima a ver las voy a contar si la séptima página acá la pueden ver ahí caché los pokémones ok ahora vamos con la octava página ahí está todavía seguimos con las negras ahí te miren el charizard ni no es naranja es negro guau vamos con ahora con la novena página y acá se pone más turbia la cosa un miedo un pikachu un charizard y otro charizard más ok vamos que ahora con la décima página la página de los charizard que pro ahora vamos con la décima primera si no me equivoco si ahora pueden ver también otra página de charizard si vamos con la duodécima lo pueden ver tú 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 ahora vamos con la tridécima sino que la tridécima y última página de las negras y acá empiezan empiezan las tipo malas las cajitas aquí ve la pikachu pikachu aseos de snorlax esperamos un poco acá tenemos las las cajitas aquí ve porque le llamo cajita porque son malas son de bajo poder bajo baja vida ahí mostramos las cajitas está otra más acá tenemos más miren metieron más y parece que ahora vienen las energías bueno acá están las energías metieron una de tipo agua aquí la pueden ver tenemos otra energía más y parece que ahí se acaba ah no ahí tenemos la última energía y ahora pasamos a los entrenadores miren ahí está el switch el evolution evolution incense scope net y ahí avanzamos con las pokebolas la pokeball la superball la ultraball miren como dorada y el portal al espejín otra ahora vamos parece con los de la persona todavía no más entrenadores por aquí y ahora sí no más entrenadores de objetos y ahora vamos con los entrenadores de personas una chica al centro pokemon chana marni barney es un dinosaurio marni barry no sé qué le pasó a la carta no sé qué le pasó a ver la voy a arreglar no se puede arreglar porque sin querer se le rompió su tapa ahora avanzamos a más entrenadores miren a mostrar estilo y ahora mostramos los pokemones B miren el hunch crop de 8700 más conocido como el el pokemon más con vida de todos de todos mis pokemones miren el sassian el urshifu golpe brusco y también tengo el urshifu golpe fluido ahora avanzamos con las beastro miren mi hendiala el magneson el sorrow ag de y sui y el aerodactivo ahora avanzamos con las bemax pueden ver las bemax el agron el kingler del urshifu golpe brusco bemax y el lobert 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 me gusta a mi beke brillante y mira los detalles ahora avanzamos con el momento que algunos estaban esperando las cartas doradas miren ya estamos terminando el álbum esa página y terminamos y a lo mejor después de tomar 11 voy a hacer un video de mis cartas falsas y ahí en el colegio las pueden intercambiar bueno después de eso sigamos miren el pikachu cosplay de charizard el pikachu bemax el mol3 miren la vida y un mutu gx ahora avanzamos con la última página del álbum del mol3 de galar b 2220 de vida y ahora mostramos los códigos eva las voy a censurar y listo bueno espero les guste el video de hoy espero les gustó el video de hoy no olviden dejar su like suscríbanse y activen la campanita de notificaciones para que no se perda ninguno de mis videos chao siganme para más